bien vamos a ver en este vídeo venimos a mientras que voy jugando bien quiero comentarles algunas cositas acerca de el mando en este caso bien vamos a hablar un poquito acerca de switches pero mantienzando vamos a ir jugando bien así que vamos a ok estoy teniendo un problema con y vamos a ir jugando y mientras en este momento en el mando tengo conectado tengo conectado dos tipos de switches, o dos tipos de botones, en este caso, bien tengo conectado unos botones que son, no se lo puede ver ahí tengo los botones que venían originalmente con el kit, en este caso son botones, son botones sin clicking, son estos, bien que no tienen efecto clicking, bien, no voy a, no sé, seguramente no voy a ganar todas todas ok que no tienen efecto clicking, y después tengo estos otros aquí, estos dos de aquí que son, sí, son clicking, sí son, en este caso son estilo americano lo interesante, porque yo elegí este juego, para mostrárselos, porque en este juego realmente si se nota la diferencia, o por lo menos yo noto la diferencia en cuanto al tipo de botones, bien vamos a hacer una cosa, voy a bajar la dificultad voy a bajar un poquito la dificultad, porque, ya de por sí, en ese nivel, en el nivel intermedio, medio, a mí ya de por sí me resulta bastante complicado todavía no me acuerdo, todavía no me acuerdo, todavía jugar bien, en el nivel intermedio, y además, estoy hablando al mismo tiempo, así que está complicado, así que vamos a ver, pero ya le digo, hay una diferencia, hay una gran, yo por lo menos noto una gran diferencia entre los botones clicky, o sea, los botones que tienen rebote, y los botones que no lo tienen, bien de hecho, en mi caso, yo en este juego trato de utilizar mayormente esos dos botones, bien porque son los que, los que siento un rebote, los que siento un click, al momento de estar jugando y estar, o sea, al momento de que estás jugando, y estás mirando la pantalla si ustedes, ustedes notan que yo estoy mirando directo a algo, lo que pasa es que yo tengo la pantalla aquí adelante estoy mirando la pantalla, mientras que estoy jugando, no estoy mirando el, no estoy mirando el, no estoy mirando el, no estoy mirando el mando por lo tanto, los botones los tengo que sentir, en mi caso, yo tengo que sentirlos en el tacto, voy a sentir el tacto de los botones para poder, eh, saber que estoy haciendo algo, básicamente, bien bien, yo tengo que sentir el tacto para saber, darme en cuenta que estoy, estoy haciendo algo, básicamente con los botones estos, con los botones principales, no me pasa eso, con los botones estos comunes, es como que sí, siento el sonido bien, se siente el sonido, por eso particularmente tengo los auriculares bajitos pero, lo, no lo siento, el, no siento el rebote, bien entonces, si yo pusiera el volumen, en este caso, yo le digo, si yo pusiera el volumen muy alto de los auriculares eh, prácticamente no sabría, no podría detectar cuando estoy tocando los botones, bien o no, en principio, los, la mayoría de los botones cosa que no me pasa con los botones, con estos otros dos botones porque estos dos botones suelen bastante fuerte suelen bastante fuerte suelen bastante fuerte, pero además también tienen un efecto rebote tiene efecto rebote, bien entonces, en este tipo, en este juego es donde más, donde mayormente lo noto en este juego, que es un juego, en donde, cada pulsación afecta, bien es donde más se nota yo he notado que en otros juegos, en otros juegos, en otros juegos más y por cada, con una juguidad más arcade como pueden ser, juegos en Side Scroll, como Mario, o en este caso Sonic, cosas por el estilo realmente, no afecta tanto, no afecta, en el momento no me afecta tanto el hecho de, estar utilizando estos botones, o estos dos, realmente no afecta nada eh, vamos a, vamos a cambiar esa es, para mí particularmente, este personaje es uno de los más complicados para mí utilizar para mí eh, vamos a ir viendo un par de, un par de jugadores lo interesante que tiene este juego, es que cada jugador, o sea, cada personaje tiene diferentes formas de jugarlo, bien entonces, en este caso a mí me sirve el hecho de que, a viejo hay goles que son más rápidos, otros que son distancia, o de corta distancia otros que utilizan ambas cosas otros que usan habilidades otros que usan solamente poderes, bien otros que basan en la fuerza y otros que no bien esta por ejemplo, este personaje a mí me gusta bastante en este caso es un personaje muy rápido pero sin embargo que no tiene mucha fuerza pero sin embargo es un personaje que está bueno a mí me gusta esta ninja, bien me cogió parado básicamente bien ah 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 en tres golpes mira, don hija de puta en un solo ataque mira no ginger, seishuzu vamos a poner seishuzu pero vamos a poner contra vamos a poner un grapper por ejemplo vamos a poner un grapper en este tipo de personaje por ejemplo los grappers la jugabilidad es un poco más tosca o sea particularmente yo diría que para empezar este tipo de juegos los grappers son lo ideal bien, porque son personajes lentos pero que pegan mucho ven yo con un grapper con un grapper en un par de golpes juego de derrotar a los enemigos básicamente porque son lentos son lentísimos pero cada golpe de ellos es muy fuerte y solamente es ataque a corta distancia pero incluso con ataque a corta distancia pegan bastante fuerte bien los grapper son en sí mismos para empezar son los personajes más fáciles de utilizar en sí mismos bien no son los personajes más equilibrados sino con contrario son fuerza bruta pura y dura bien pero sin embargo dentro de todo son fáciles de manejar bueno 2-1 en mi caso yo trato de no utilizar los grappers porque ya le digo grappers son bastante son muy fáciles de manejar yo suelo utilizar otros tipos de personajes yo suelo usar personajes mismos bien ya voy 3 3 de 3 eh le gané le gané en este caso bien y vamos a probar con el otro grapper que es mi nori contra eh contra no sé contra esta que tiene esta particularmente es una persona que a mí me gusta mucho porque es una persona que a mí me resulta más difícil de vencer entonces es una persona que me gusta eh porque sí soy así mmm vamos a probar con otro grapper yo le digo de los grappers particularmente a mí no me afecta demasiado los botones porque a fin y a cabo con un grapper cualquier cualquier habilidad que uses pega ven con los grappers realmente lo importante es pegar cuando pegas pegas fuerte pero también detalle que tiene los grappers es que contra personajes muy rápidos como esta por ejemplo no tienes mucho que hacer tampoco realmente es un personaje rápido y el personaje ataca a distancia entonces por más rápido por más que pegue fuerte hay que pegarle básicamente y son los grappers son bastante lentos ven como con el mismo tipo o sea en este caso tendría que probar con el otro personaje a ver si puedo hacer lo mismo pero incluso con un grapper que ya le digo que pega bastante fuerte me está diciendo difícil vencerla a Jaina bien creo que tendría que poner a Jaina contra Jaina en este caso para poder vencerla en este caso bien pero realmente o sea ya le digo es complicado es complicado quitar de cojones como diría 3-1 después te voy a jugar contra Jaina con Jaina contra Jaina vamos a ver si puedo con ella mismo juego le gané justo en el último bien ahora vamos a probar con Jaina mismo bien con Jaina contra Jaina Y ya más o menos por aquí vamos a ir dejándolo, resumen, en mi caso por lo menos desde mi punto de vista los botones en este caso tienen que tener clic, porque clic en este caso mejora el aspecto jugable. Un teclado, si no en cuenta, un mejor botón no te va a hacer mejor jugador, pero si va a hacer que te sientas más cómodo, bien, normalmente jugar, si te puedes dar el lujo de comprarte, de armarte tu mando con los mejores botones que consigas, bien, eso en sí mismo va a mejorar tu experiencia como jugador. No te va a hacer mejor jugador, sino simplemente lo que va a hacer es mejorar tu experiencia como jugador. Ay, casi, casi. Vamos a ver si puedo vencerla. Y ya se ha metido todo el combo. Bien, 3-1. Vamos a ver si lo puedo remontar. Fuiste, comiste. Ataque a distancia, 3-2. 3-3. Bien. Último round. Le gané, le gané, le gané a Yaina con Yaina. Bien, y ahora con esto me despido porque ya seguramente no voy a poder ganar uno de nuevo. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.